Al aire está el cartel paranormal de la Mega 956 Ya el cartel regresó la noche de hoy, para que nos escuchen de 7 a 12 de la noche A través de la app La Mega Oficial, a través de lamega.com.co, a través de su radio en La Mega Y el cartel paranormal también lo pueden escuchar en Youtube totalmente en vivo Bueno, si han dado cuenta, el cartel paranormal ahora les va entregando diferentes secciones La canción maldita de la noche, la película, el ritual Son secciones que ya hemos oído la noche de hoy Cada quien decide en qué creer, por ejemplo en el tema de los rituales Hay personas que dicen que eso no sirve para nada Pero he conocido muchísimas que viven de ritual en ritual El riego de no sé qué, el riego, el bañarse en las hierbas de no sé qué El regar esto en la casa, el poner el limón debajo de la cama El poner la matica detrás de la puerta, el santico en no sé dónde Y por eso trataremos de traerles muchos rituales Para que presten mucha atención Por ahora, llega la historia de un oyente de La Mega Buenas noches Buenas noches ¿Quién habla? Claudia Claudia, gracias, bienvenida, ¿desde dónde nos llama? De Cali Cali Claudia, ¿qué sucedió? Te comento, hoy va a ser el día de los del área de la salud Mi nombre es Claudia, soy enfermera, trabajo en una clínica Y la verdad es que de muy pequeña vengo como con un, por decirlo así, como con un don No los llamaría yo don, pero pues todo mundo le dice que es un don Y es que de muy pequeña puedo interactuar con las personas que se han ido Te comento, mi abuelo es medium Sí Mi abuelo por parte de papá es medium Entonces mi abuelo trató como de encaminarme por ese camino Pero pues la verdad yo, desde muy pequeña me intenté hacerla loca Entonces en mi área, que es la salud Pues con todo esto del COVID y todas esas cosas La verdad nos hemos estado como muy saturados de trabajo Y tengo varios pacientes en UCI Y hace poco me pasó algo muy curioso con un joven de 15 años Pero llegó más que todo fue por cinco tiros que le pegaron Ok A lo que fui a ver al paciente, habían tres personas cerca de él Entonces mi compañera a lo que entró me dice Esto está más frío de lo normal Y yo le dije, no, debe ser pues de pronto que hoy vienes No sé, vienes de pronto indispuesto y por eso sientes más frío Pero sí realmente estaba súper helado A lo que yo ingreso a verificar el paciente y todas esas cosas Las personas que estaban detrás de él Yo lo fui a tocar y me cogió la mano O sea, de coger la mano Entonces yo lo que, mi reacción fue quitarle la mano Y mi compañera va Claro, estás bien, estás muy pálida O sea, a pesar de que uno tiene como esta cuestión de poderlos ver Siempre es como, siempre están los nervios Siempre están como, bueno, usted qué necesita ¿A usted qué quiere? Entonces, me tocó salirme inmediatamente de allá Porque las energías de verdad son muy fuertes O en mi caso No sé si sea con las demás personas que tengan ese don En mi caso le dejan las energías agotadas a uno Entonces uno tiene como que reponerse Empezar a orar, empezar Yo siempre trato como de que mi abuelo me encamine como que Para no ver esas cosas, no sentir esas cosas Porque la verdad es angustioso Y más en el área de la salud se ve mucha cosa Y ya tú no sabes si es verdad o es mentira Me hago entender ¿A veces llega usted a dudar que de pronto es estar el psicosea De pronto la mente? No, no se siente muy real Pero cuando usted dice que pronto ya no sabe si pensar Si son mentiras o realidad Entonces, ¿a qué se refiere? No, me refiero en el sentido de que ya tú lo ves tan normal De que tú ya no sabes si es una persona que falleció O una persona que realmente está viva Lo digo porque me ha pasado casos que los veo tan O sea, que recién han fallecido Entonces los veo como normal O sea, los veo tal cual como fallecieron Pero se ven muy real Sí, como si usted tuviera una persona ahí al lado Exactamente, exactamente Cae usted en cuenta que es el fantasma porque al ver me imagino de pronto el rostro Es el rostro de la persona que está en la cama El frío, exactamente El frío que uno siente Se le visa a uno la piel Mi pareja es muy incrédulo Aquí está conmigo Mi pareja es muy incrédulo Y yo he pasado cosas con él Pero él se hace loco Él dice no, son psicosis Es sugestión O cosas así Pero entonces las personas que lo sentimos Lo sentimos muy real Demasiado real Demasiado real Usted, ya que trabaja en el gremio de la salud Le agradezco por esto Muchas veces de pronto con sus compañeros Con otros médicos ¿Han llegado a debatir Que lo que usted de pronto está viendo Es producto de su imaginación? Lo hemos llegado de verdad a discutir De por sí Eso siempre son como los temas Que más toca a uno en el área de la salud Porque pues Los horarios de trabajo son como muy extensos Entonces pues uno como que Ve mucha cosa Y uno como que bueno Yo, te soy sincera Yo me hago la loca en muchos sentidos Cuando veo mucha cosa Pero mis compañeros no Mis compañeros que no son tan sensibles a esto Para ellos es como más Les gusta mucho el misterio Entonces nos ayudamos de las cámaras de seguridad Y muchas veces vemos cosas ¿Qué han visto en las cámaras? Como para confirmar la actividad paranormal A ver, por ejemplo Tuvimos un paciente El cual llegó Por X O sea, llegó Normal Lo atendimos El paciente no venía con familiar Cuando un momento Otro nos dice No, la señorita de blanco Ya en enfermería En muchas Por ejemplo aquí en el barrio No se utiliza vestidos Para las enfermeras Ok Entonces él nos dice Vino una señorita de blanco Una enfermera Con un vestido blanco Las uñas rojas Vino Y me pasó el medicamento El paciente casi entra en código Porque le pasaron todo un medicamento de una Entonces pues todo el mundo Estábamos pues A eso se le llama una reacción adversa Entonces pues empezamos a ver las cámaras Sí El jefe que estaba en el momento a cargo Empezó Bueno ¿Quién fue? Fue ella Fue ella O sea empezamos a llevar enfermeras Para que él viera Y nos dijera Quién había sido Definitivamente dijo que no Que ninguna era de ellas Nos fuimos para las cámaras Y efectivamente vemos como una mujer Vestida de enfermera Va, se acerca Habla con el paciente Le pasa el medicamento Y a lo que vemos nosotros en la cámara Es que la mujer no camina Sino que hace cuenta Que está leitando Pues que está en el aire Sí, como si fuera flotando Exactamente Con decirte que el médico Que estaba a cargo Renunció ese día Porque él no pudo con la prisión La verdad Oiga Y esos videos Ustedes pueden obtenerlos ¿Se los prohíben? No lo prohíben Porque O sea un video De estos Que venga del gremio De la salud De un hospital Dice uno miércoles No lo prohíben Porque ahí estaría en juego El nombre de la clínica O sea Si tú Nos ponemos a hablar Exactamente Pero Pero no lo prohíben De todas maneras Lo que tú decías Hace un rato Sobre que uno Puede ver Puede tomar fotos A un fantasma Yo te lo digo Desde mi experiencia Que el fantasma Que se deja ver Es porque quiere ver O sea quiere que lo vean No todos son así No todos Van a permitir Ni no todos Tienen la confianza De dejarse ver Entonces solamente Las personas Que están como Con ese tercer ojo Como le dice mi abuelo Abierto Simplemente las pueden ver Pero Pero sí Usted ahorita me decía Que su pareja Bueno su pareja Es de los que de pronto Son escépticos Y no creen Este tipo de cosas Mimino que también Muchos médicos Pero ya con esa prueba Tan contundente Como el video Que usted cuenta Que de pronto Los demás médicos Pudieron ver En ese grupo De compañeros El que no cree El que decía Esto es imaginación Esto no pasa Cuando ve el video De esta enfermera Que llega levitando ¿Qué dijeron Los que no creen Cuando vieron el video? Mira que ese es un Tema bastante delicado Porque Uno sabe en el fondo De que si creen Solamente que son personas Que les dan tanto nervio De lo desconocido No encontrarles La razón lógica A todo Que ellos O sea Ellos se mienten A sí mismos Por ejemplo Teníamos El médico Que te digo Que renunció Ese médico Era de los que decía Yo no creo en esto Lo mismo que decía Mi pareja Es su gestión De una persona Usted se pone a pensar La mente es muy poderosa Y sí Tienen razón O sea Es 50-50 Pero Ya al verlo De esa manera Como tan Se notó Era una explicación Y el médico Renunció El médico Dijo Yo no estoy para eso A mí no me gustan Estas cosas El médico Quedó muy mal La verdad Ese día Tuvo una crisis Nerviosa Y la verdad Quedó bastante mal Porque es que O sea Una cosa es decir La otra cosa Es ver el video En el cual ella aparece En el cual Se ve que está Con el paciente Se ve que el paciente Le habla La familiar del paciente Llegó a lo último También habló con ella Entonces como que dice Bueno Que le pase a una sola persona Está bien Yo te como el cuento De que es una sugestión Pero que ya le pase a 5 De los que estábamos Ahí del área de la salud Que el de seguridad Verifica Que en las cámaras Se ve tan claro Definitivamente Y esa enfermera Se había suicidado Hacía 3 años Se tiró de un quinto piso Entonces Era muy conocida Ya la famosa La mona Le dicen la mona Porque ya en varias partes Se va a aparecer así Del área Siempre Siempre hago una pregunta Cuando me llama alguien De De este sector De este campo De la medicina Y me encantan Porque las respuestas No coinciden Y esto es fascinante Y es lo que hace el misterio Para usted Que trae este don Lo de su abuelo Medio Todo lo que ha vivido Lo que vio ¿Qué hay después de la muerte? ¿Por qué Hay fantasmas? ¿Por qué hay fantasmas? Porque quedamos en el lingo Porque quedamos Con cosas que Te doy un ejemplo En este momento En este preciso momento En el apartamento Donde yo me encuentro Se encuentra un señor Con sombrero Tiene un jean gastado Tiene botas Tiene un machete ¿En este momento? En este momento ¿Qué? En este preciso momento O sea En este momento En este momento Se está viendo un fantasma Exactamente Pero es un alma Que quedó Él está extrañando su hogar O sea Anteriormente Este era su hogar Entonces Él está En este momento Como que En la búsqueda De donde quedó su familia Porque simplemente Tuvo un paro cardíaco No supo Más de la familia Obviamente Desde hace muchos años Perdón Le interrumpo ¿Usted está cerca Al fantasma? Sí ¿Podría hablar? Voy a bajar el volumen Aquí todo ¿Y usted podría tratar De entablar una comunicación A ver si oímos algo? Dale Intentémoslo Pues nunca lo he hecho Pero intentémoslo Adelante Oímos Aquí todo queda En completo silencio Está bien Voy a colocarlo En altavoz No sé si de pronto Vayan a escuchar Un segundo Hola No sé si tú Me puedas Escuchar O me puedas ver Yo sí Yo sí te estoy viendo Sé que Falleciste Por un paro cardíaco Espera Tu antiguo hogar Que es lo que Me hace sentir No sé si No sé si quieres Tengo la piel Tengo la piel Tengo la piel Tengo la piel Elisada Porque Ya con esa Son la tercera Vez que lo veo Dame un segundo Porque empiezo Porque empiezo Porque empiezo a sentir Mucho frío Las manos Me están temblando No sé si quieras Que te ayude A buscar a tu familia Quieras que te ayude En algo Yo te puedo colaborar En algo Porque estás aquí Trata de decir algo ¿Qué ve usted En este momento? No No, no Estaba Desconcertado No No Pensó que yo Lo estuviera viendo No pensó que yo Lo estuviera Pero este fantasma Que usted tiene Ahí en su habitación ¿Él se da cuenta Que usted Lo está observando? Sí En ese momento Justo en ese Precioso momento Me está mirando ¿Quieres que te ayude En algo? No sé si ustedes Puedan escuchar algo Me dice Si llegas a escuchar Algo Por favor Sí, no Hasta el momento De pronto Oigo al fondo Tal vez un radio Que tiene encendido Ase se oye su voz Pero hasta el momento Nada más Trata de preguntarle ¿Cómo se llama? Tal vez Que si le puede dar Su nombre O algo ¿Tú me puedes decir Tu nombre? ¿Tú me puedes decir Se llama Jesús Antonio ¿Se lo dijo? ¿O como una comunicación Ahí como telepática? No Una comunicación telepática Ok O sea No hay sonido Que la tienes Le está comunicando A través de su mente Digámoslo así Ajá Por eso El escalofrío Y por eso La El frío En mi En mi cuerpo Y la Parte de De sentir el corazón Tan acelerado 73 años ¿Tiene? Pero en Incidenta cierta No me dice Que necesita Siente esa angustia La verdad Es como una angustia Un desespero Un Como miedo Pero no miedo Del que yo siento Sino miedo De él No Bueno 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 están oyendo Ustedes una mujer Que se comunica Desde su residencia Y dice que Hay un ser Ahí Ella tiene ese don De sentirlo Y en esta ocasión De verlo Y está vestido Como 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 un campesino Tal vez lo describió Usted como Con su machete Y todo Si Si es un campesino Definitivamente Usted lo ve Usted lo ve Bien O tal vez lo ve Como murió De pronto Si tiene heridas No Muchas veces Se puede ver La persona Como murió Pero él Fue un paro Cardiaco Llego que un paro Cardiaco Porque lo que sentí Fue una presión En el corazón Impresionante Que es lo que me da Entender a mí Que murió De un paro Cardiaco Cuando mueren De pronto Por un disparo O cosas así Efectivamente Se ven Donde le dispararon Si fue por un Acidente de tránsito Porque me ha pasado Entonces Eso es dependiendo De la muerte Que haya tenido Usted decía Que los fantasmas Se dejan ver Porque quieren Dejarse ver ¿Por qué cree Que este fantasma Se está dejando ver De usted? ¿Algún tipo de ayuda? ¿Quiere decirle algo? Porque estoy hablando Del tema Me estoy abriendo Sobre el tema Porque es algo En lo que yo he tratado Como de ignorar Entonces Tú haces que La energía tuya Influya mucho en ellos Entonces A ellos Saber que hay una persona Que los puede o los puede escuchar Ellos hacen presencia Se acercan Ahora Cuando esto sucede Usted les hace una oración Enciende una vela Sí Hagamos el ejercicio Lo que usted hace Para que ellos descansen en paz Quiero oír eso ¿Qué es lo que usted hace Para que ellos Se alenen y como que descansen? Yo lo que hago es Siempre me encomiendo a Dios Siempre le pido perdón Por los pecados De esa persona Entonces No sé si hago la oración Así en voz alta Sí, sí, sí Por favor Está bien Vale celestial En tus manos Coloco a esa persona Que le está mostrando Ante mis ojos Ante mi presencia Ya que sé que necesita Necesita de ti Necesita de tu presencia Te pido que le ayudes A encontrar el camino Te pido que le ayudes A encontrar su camino Su luz Que descanse en paz Te pido que ayudes Con los pecados Que se ha cometido Esa persona Perdónale esos pecados Padre Deja que esté Con su familia Y yo te puedo servir Padre Santo Te puedo servir En algo De lo que tú necesites Con mucho gusto Estoy aquí Para servirte Para ayúdame A abrir las puertas En mi corazón Y en mi mente Para ayudar a esa persona Si es que así lo necesitas Te pido que esa persona Descanse en paz Que esa persona Se siente un poco Falta de aire Te pido por el espíritu De esa persona Abrígalo Señor Amén ¿Qué sucede En este momento? Normalmente Lo que te digo yo De lo de la energía Que le roban a uno En cierta manera Es muy evidente Porque Me siento Súper pesada Me siento Con las energías Súper bajas Entonces Siempre es algo Es algo complejo No lo hago Todo el tiempo La verdad No lo hago Siempre oro por ellos Pero no les presto La atención Que le ha prestado La entidad Que se me mostró Hoy Entonces Eso es de práctica También Es como Cualquier otro tipo De deporte Por decirlo así Esto es de práctica Pues Pues bien interesante Esta llamada Para los que acaban De entrar en sintonía 10-16 Una mujer contándonos De sus historias De su don Y en un momento Resulta que ella dice Tener un fantasma Frente a ella Por el don que tiene Por el estar hablando De estos temas Hasta ahora Hace que estos seres Que mucha gente Creen esto Aterricen En los lugares No solamente Donde estamos hablando De ellos Sino donde están Escuchando Entonces no sería raro Que usted que esté Escuchando el programa Pueda tener una presencia Acerca a usted Quiero agradecerle Por su llamada Y que siga Con esa Con ese don De hacerles Tal vez Digámoslo Encontrar la luz A estos seres ¿Bueno? Bueno Muchas gracias A ustedes Que estén bien Gracias